Voluntad, mantener, viva mi fe Hasta el final No 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 que me obligan a ser lo que yo soy derribando todos los reinos matriendo involuto ¡No! ¡No! Tu fuerza para seguir un sucio de lo que soy corte de cada paso con respeto y lealtad ¡Repeto! ¡Lealtad! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mi corazón por siempre No te quiero De lo que tengo No voy a dejar De mi sangre ¿Quién es alguien? No lo puedo parar Me esconde en mi corazón Me juego hoy en tu dios Me esconde en mi corazón Por siempre Esta es mi pasión Por siempre Creo lo que soy Por siempre Este es mi camino Por siempre Ferme convicción Esta es mi pasión Creo lo que soy Este es mi camino Ferme convicción Ferme convicción Por siempre Ferme convicción Por siempre Ferme convicción Por siempre Ferme convicción Ferme convicción Tu destino Tú harás llegado Suerte el cuchillo Revanendo tu carne Cuando crece como la Se pade sobre tus manos Las llamas de atraparte El truco es focacinado Y nosotó el fin Y nosotó morir Tres, 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 tres La desesperación es tu fuga, miedo, sudor, remontó La desesperación no se parece, la mente de terror Desde que todo termine, no soportas el dolor La oscura no terminó, y el infierno que hicimos Morirás, 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 morirás Morirás, 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 morirás Morirás